La actualización de Free Fire con Johansu Los vehículos son más rápidos, más vida y suben montañas Puedes resucitar siempre y cuando te eliminen durante los primeros 3 minutos Skyler ya no te cura al poner pared y rompe las paredes más lento Ya no se buguea el daño Bueno sí, ¿y ahora sale tu ubicación en el juego? En el apartado de Gloria de Armas aparece tu país y tu zona Los arsenales pueden tener armas con chips al 3 Y se abren con llaves que compras en las tiendas Modificaron las armas M60 rápida y rota La auge súper veloz y con este skin aún más Ahora puedes saltar hacia los lados Se nota poco pero tengo la sospecha de que se usará para trucos En duelo de escuadra ahora la zona se mueve de lugar Esto para evitar que la gente campee toda la partida Eliminaron los barriles rojos El juego ahora inicia más rápido El dúo dinámico tiene más niveles Y se pueden compartir las habilidades que tengan Y muchos bugs, pero eso se los explico después Por ahora esto es ¡Gracias! ¡Gracias!